Hace falta que te diga que me muero por tener algo que me fallece Es que mal te has dado cuenta de lo mucho que me puedes hacer con ella Ya no puedo acercarme a tu boca sin desearte de una manera loca Necesito controlar tu vida, saber quién te besa y quién te abriga Hace falta que te diga que me muero por tener algo que me fallece Es que mal te has dado cuenta de lo mucho que me fallece